Hola mi gente, vengo a ustedes para traerles este videito del cual recibí unas críticas de un tatuaje que subimos que fue de un cover up aquí se los voy a dejar para que chequen cual es la imagen antes para que vean de que estoy hablando ahorita les voy a dejar el resultado también de lo que estoy hablando del tatuaje que fue lo que paso, que esta persona me manda mensaje para decirme que mis tatuajes están feos y todo el asunto como ustedes están viendo aquí en las imágenes, entonces antes de ponerte a criticar lo primero es que tienes que checar tu trabajo y ver que calidad tiene antes de ponerte a criticar a las demás personas checa bien, no dejes pasar cualquier detalle y si crees que tu trabajo es lo mejor entonces critica a todo mundo y olvídate de mi opinión y al final pues yo solamente hablo por mi trabajo como ven traté de responderle y que viera que su trabajo estaba mal, que porque se ponía a criticar pero la persona me bloqueó, aquí les dejo uno de los trabajos de la persona que criticó el mío y ya está, aquí les voy a ir a preguntar, si te cuesta quieres ver si te cuesta quieres te cuesta la persona que te cuesta es el síndrome, que te cuesta quieres ver si te cuesta quieres que te cuesta puedes ver si te cuesta puedes ver si te cuesta que te cuesta y te cuesta pérdida, te cuesta